El Chinito del Ande Con Guaybaba Producciones La nueva imagen de la música andina Escondidas tú me amaras Escondidas yo te amare Nadie lo quiere, nadie lo acepta Que tu me quieras a mi Nadie lo quiere, nadie lo acepta Que yo te quiera a ti, que yo te quiera a ti Entre las flores te conocí Para amarte solo a ti Así es la vida, no es el destino Para amarnos así Así es la vida, no es el destino Escondidas no más Escondidas no más Tú has nacido para mí Yo seré tu...